¡Ay no más! ¡Y que es! ¡Fastis! ¡Oye, oye, oye! ¡Algazán! Hermosa mi niña hermosa, muy fina cuando camina Esa niña es un bombón, esa niña me fascina Me tiene embelezado, nadie igual a su hermosura Como un loco enamorado, me tienes una dulzura Si salimos a la calle, al verla todos golpean No lo pueden evitar, linda por donde la vean Es un bombón, fina cuando camina, es un bombón Es un bombón, me tiene embelezado, es un bombón Es un bombón, todos golpean a verla, es un bombón Es un bombón, mira mi niña hermosa, es un bombón ¡Llegó tu sabor! ¡Báilala que rico! Hermosa mi niña hermosa, muy fina cuando camina Esa niña es un bombón, esa niña me fascina Me tiene embelezado, nadie igual a su hermosura Como un loco enamorado, me tienes una dulzura Si salimos a la calle, al verla todos golpean No lo pueden evitar, linda por donde la vean Es un bombón, fina cuando camina, es un bombón Es un bombón, me tiene embelezado, es un bombón Es un bombón, todos golpean a verla, es un bombón Es un bombón, mira mi niña hermosa, es un bombón Es un bombón, todos golpean a verla, es un bombón Es un bombón, mira mi niña hermosa, es un bombón ¿Sabes lo que traigo para ti? ¡Puro sabor!